Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas, y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, y si quieres echarte un trado, vámonos a otra cantina. Llegó borracho el borracho, me fue borracho el borracho, del brazo del cantinero, y le dijo que te toman, a ver quién sea el primero, y aquel que doble las corpas, le va a costar su dinero. Y borracho el cantinero, seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente, muy cerquitas del infierno. Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada, Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes marchando hablada, yo te contesto con bala. Llegó borracho el borracho, los dos sacaron pistolas, se cruzaron a balazos, la gente corría, seguían sonando plomazos, de pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho el borracho, los dos estaban muriendo, mariachis y cancioneros, también salieron corriendo, y así se acabaron dos días, por un mal entendimiento.